Hola, hola mis chicas, sean bienvenidas a un nuevo video Déjenme me pongo más cómoda y las acomodo porque Creo que no se ve, no sé, no me estoy sintiendo cómoda así Creo que ahí se ve perfecto o no Creo que ahí Es que se ve chueco, este tripli como que anda algo chueco, no sé, ahí disculpen, ahí disculpen Si se llegan a ver chuecas o si me llegan a ver chuecas Ay no, pero seguimos sin que esto se vea bien, mejor así Bueno, les comento rápido, los voy a poner de este lado, algo así, para que se vea más iluminado el asunto Bueno, como me siguen en Instagram, algunas, no todas, yo sé que no todas me siguen en Instagram Y ahí ya les comenté que pues mi esposo ya se fue Estoy pues algo triste Pero como que ya lo estoy asimilando, o sea, como que me estoy haciendo la idea En que pues Se fue Siento que la primera vez me costó mucho, mucho más Ahorita como que todavía no me cae el 20, saben, como que no me cae el 20 que se fue Como que siento que se fue a un operativo, algo así lo estoy sintiendo esta vez Pero bueno Entonces sí, estoy algo triste Me voy a poner a limpiar la casa Porque sí la dejé Bueno, ya tiene, como les dije, ya va a ser una semana que se fue mi esposo Entonces Me estoy acoplando todavía Y pues sí, les voy a grabar un poquito de limpieza, un poquito de vlog, un poquito de todo, un poco Les quiero mostrar, chicas Que Mi esposo me estuvo arreglando el mueble de la... Este Estuvo, me lo estuvo arreglando Porque para las que me conocen y saben Este mueble no tenía una división O sea, era todo así Pues así, normal Y pues ya tiene división Mi esposo lo estuvo haciendo Hasta incluso me dijo, graba, graba Y yo no tengo ganas, en serio Porque ya sabía que ya se iba a ir, ¿saben? Pero bueno, se los voy a mostrar No está todavía bien acomodado todo Pero pues se los voy a mostrar Vean ¡Tarán! Le puso esta división, esta madera Se las estuvo pidiendo a mi suegro De esa madera Y pues él ya la compuso Le puso la división aquí Y aquí abajo pues ya todos los pantalones de mezclilla Y creo que se ve súper, súper mejor Entonces pues así quedó el mueble Y pues sí, lo voy a pintar Chicas, tengo planes de pintar ese mueble Disculpen, mi cuarto está hecho un poquito de reguero No tanto Así está la mesa La sala ya saben que es típico De que por sí siempre, siempre, siempre se ensucia Pero la cocina, chicas ¡La cocina! La cocina es la que siempre se ensucia Y pues voy a tener que limpiar, vean Pero primero, antes de ponerme a limpiar Voy a picar una lechuga Ya que vamos a estar comiendo pelonas Algo así, dice mi suegro Entonces me voy a poner a picar la lechuga Bueno, chicas En lo que estamos cortando lechuga Les voy a contar algo que me pasó Una anécdota, una tragedia casi Pero pues bueno, se las voy a contar Era un día común de esos Después de que llevo a la niña a la escuela y todo Me regresé a la casa, chicas Y me puse a editar el video de TikTok Si no me sigue, sígueme Ahí pues grabé el video de los lunches Que le hago y todo Cuando pues editando me da un sueño Pero en serio me agarro muchísimo sueño Y pues ya pasó Este, me quedé dormida Puse la alarma, la alarma, la alarma, la alarma Y dije, otro 10 minutos más Otro 10 minutos más Otro 10 minutos más Y así pasó, chicas Hasta que me voy despertando Y ya era tardísimo para ir por mi hija a la escuela Yo dije, no puede ser Ya es demasiado tarde Pues me paré rápido Se puede decir que casi me sacó un susto Ya saben Pero sí, ya por suerte Cuando voy saliendo me encuentro a mi hermano, chicas Y le digo, por favor, llévame por mi hija Y me dijo, sí, rap ¿A qué hora sale? Le digo, no, pues sale en 15 minutos Y pues la combi se tarda casi 40, chicas Y pues obviamente no iba a llegar Iba a llegar súper tarde Y dice mi hermano, ahorita le meto velocidad Pues ya, llegamos Llegamos, chicas Y no me las puedo creer que eso me haya pasado O sea, si no me encuentro a mi hermano Iba yo a agarrar un taxi Pero ¿saben cuánto dinero traía yo en la bolsa? 45 pesos ¿Y dónde que el taxi? Ahorita anda cobrando más de 70 O sea, ¿cómo iba a quedar yo llegando a la escuela de mi hija Y pagar Queriendo pagar Y tener 45 pesos en la bolsa? No, no, no Solo estas cosas me pasan a mí, en serio Una eternidad más tarde Bueno, chicas Pues me van a perdonar Pero me quedé súper dormida Así O sea Ya se me fue el rollo por grabar Pero ya Ya este Ya me bañé Y me voy a poner a limpiar Ya es noche, de hecho A ver si no se me va el sueño Pero sí Últimamente traigo un sueño, chicas Demasiado Quiero estar todo el día durmiendo No sé si es porque Pues con eso de que se fue mi esposo Me siento algo triste Y quiero pues pasarla durmiendo Pero dije ya No, mis chicas me están esperando Y pues bueno Les quiero compartir una compra que estuve haciendo El video anterior también les mostré Una compra de lonchera Y todo eso Pero ese video se estuvo grabando Como hace 15 días Y pues yo Como les dije Y mi esposo ya tenía una semana Que se Ya va a ser una semana Que se fue Y no sé No sabía qué grabarles Entonces uní esos pequeños clips Y dije bueno Pues salió un video Y como la mayoría de ustedes Me dicen que No importa lo que grabe Ustedes siempre me van a apoyar Y en verdad Los valoro muchísimo Pero bueno Les voy a mostrar ya rápido No solamente soy yo chicas También es mi tía Aquí estoy exiguiendo a mi tía también Ya Ya no digas nada Ya Ya nos exhibiste Pues ella también Estaba haciendo TikTok Las dos abrimos una cuenta de TikTok Ella tiene su cuenta aparte Y yo también tengo mi cuenta aparte Pero bueno Les voy a mostrar Este paquetito Me estuvo llegando Lo compré Desde que vi el color Esta Desde que compré la otra lonchera Estaba yo en duda Si compraba esta O compraba la otra Pero Pues Me puse a pensar Y digo Pues la voy a comprar ¿Por qué? Pues me gusta la lonchera Me gusta el color Me gusta Cómo se vendían los alimentos Ahí En la lonchera Porque está bonita Y pues bueno Déjenme las acomodo por aquí Porque igual De plano Yo no más No puedo Con mis manos No puedo No me No me funcionan Yo creo que ahí está bien Un poquito más arriba Sí Yo creo que ahí Ahí se ven perfectas Pues bueno Les voy a mostrar Aquí está el paquete Compré esto Y compré otros palillos más Pero bueno Es esta Esta hermosa Parece un pollo Un pollito Pero quiero que vean Que la verdad Se ve súper padre Esta es azul Pero pues Ay chicas Ahorita el color Ya da igual A mi hija le encanta el azul Eso sí A mi hija sí le gusta el azul A mí igual me gusta el azul Pero este azul en particular Está muy bonito Pero bueno Así es por dentro Quiero que vean Tiene su termo Es como la lila Que ya tiene mi hija Pero en particular Este pues Pues es igual Miren Así está Es el termo Es su agarradera Que la verdad Chicas Ya lo estuve calando Este termo Y en verdad 100% recomendado Más que nada Porque les voy a decir Este tipo de termo Pues entra aquí Miren Entra perfecto aquí Y yo dije No pues Se me hacía Pues algo Cara a la lonchera Y dije No pues le compro Un termo aparte Pero chicas Si tú le compras El termo Pues viene así Como un vaso Entonces a lo mejor Ella al tener Su fruta Y no sé Qué otra cosita Pues tira el termo Y ya se imaginarán Toda la batición Que va a hacer En cambio aquí Pues va a quedar Perfecto Y no hay manera En que ella pueda tirarlo A menos en que de plano Tire toda la lonchera Ok Pero pues Así ya no corre el riesgo Y ya pues Ya no está abriendo Topper por topper Si me entienden Si me explico Entonces me encantó Muchísimo Es igual que la lila Ya la vieron ustedes Incluso les quiero comentar Que he abierto Los lonches Tal vez no se los muestre Por aquí Pero no se preocupen Que también les estaré Mostrando por aquí Los lonches Que yo preparo Para mi hija Porque pues Veo que no todas Me siguen Ni en Tik Tok Ni en Instagram También estoy muy activa En Instagram En Tik Tok Ni se diga Ando sube y sube Pero sí Entonces aquí les dejo Mi usuario de Tik Tok Y el de mi tía Porque también Está haciendo Este Tik Toks De los lonches Obviamente Ella tiene unas ideas Ella es muy curiosa Y yo pues Corto Lo típico No la fruta Esto y lo otro Pero mi tía Si es muy curiosa Ella le mete de todo Pero sí chicas Es esta la lonchera Y pues Todavía no la voy a ocupar Entonces la sigo guardando Aquí Aquí la sigo guardando En su bolsita Y los siguientes Son unos palillos Pero bueno Eso yo creo que Les voy a poner el clip Aquí Que estuve Pues Que les grabé en Tik Tok Pero bueno Vamos ahora sí A empezar a limpiar Va a ser una limpieza Nocturna Una limpieza rápida Porque no está tan tirado Pero me voy a apurar Ya, 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 ya Losing time I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes Embrace the blast Sleepless nights And headache stack Restlessness To hell and back What's my purpose What do I grab A slippery surface A heart attack And sometimes You just gotta believe There's something That'll give you relief There's something That'll have what you need What you need We're broken It's tragic We're not all elastic But maybe There's magic Believe you could have it And I know Of sadness The anger Bueno, pues vamos a lavar los trastes Porque si no empiezo por ahí Como que después me da flojera Pasar a la cocina Entonces me voy primero por la cocina Ya que también me estoy haciendo el hábito De lavar los trastes Bueno, de dejar más bien la cocina limpia Una, porque pues también he visto Que cuando me toca hacerle los lunch a mi hija Y dejo los trastes De sucios Como que Y luego que la cocina está súper chiquita Como que todo se me amontona Me pongo de malas Y para qué empezar el día así Cuando lo puedo solucionar Desde una noche antes O un día antes Y aparte pues también grabo el TikTok Como les digo Y necesito dejar todo despejado Para que pues se vea bien Yo esté tranquila Salga todo bien Y pues ya saben Porque esta mujer se desespera rapidísimo Cuando no le salen las cosas bien Pero pues sí chicas Me voy a pasar a la mesa Ya que también la mesa estaba hecha un desastre Bueno No tanto Pero si estaba algo sucia Se regó Se me estaba regando el agua Ay no sé qué tanto rollo Pasó en esa mesa Pero pues sí También este Les quiero comentar Que se me descompuso El El trapeador El ese de Betterwear No sé qué tenga Ya lo desarmé Lo volví a armar Le quité Lo volví a meter No sé qué diablos tenga Pero en sí ya me desesperó Y pues ahorita lo que estoy haciendo Es que Pues Agarro agua Y lo exprimo Y ya después tiro Fabuloso en el piso Para que huela más rico Y así ando trapeando Chicas Y después lo vuelvo a enjuagar Pero ay no Sí estoy Como que me desespera Ese asunto Pero voy a checar A ver qué se puede hacer Si no Es que ya de plano Se descompuso Mi hija Que ya saben Que ya me ayudó A limpiar los sillones Ya saben Que ya Eso le toca Yo creo que mañana Los voy a lavar Y los cojines también Porque ya se ven Algo sucios Pues el tiempo Que estuvo mi esposo Aquí Nada más lo lavé Una vez Que fue casi Un mes Casi Casi Chicas Porque Pues eso de que Dos días Es de viaje O sea De uno Uno de venida Y otro de ida Pues Pues no ¿Verdad? Entonces Sí Los voy a lavar Porque ya tienen Vario tiempo Varios Pues sí Vario tiempo Que no los he lavado Como 20 días No como 15 días Porque les digo Que cuando estaba Mi esposo aquí Nada más le di una tallada A los puros sillones A los cojines Eso sí No los he lavado Y me urge lavarlos Tampoco había aspirado Bueno Sí cuando estuvo Mi esposo Sí expiré Pero esta Ya Esta semana Que pasó Les digo Que estoy toda Pues no había yo aspirado Entonces dije No ya Tengo que aspirar El piso Y también Me sorprendí Porque no salió Tanta basura Sola Obviamente La semana Sí estuve barriendo ¿Verdad? Tampoco es que Toda una semana No haya barrido No sí barrí Chicas Y por eso es que Me sorprendí De que no haya salido Tanto en la aspiradora Y pues así quedó La casa limpia Bonita Como me gusta Pues sí Chicas La cocina también Quedó perfecta Reluciente El cuarto Me puso a doblar Toda la ropa Que se veía ahí Y pues Nada más Porque al final de cuentas Me voy a dormir Y mañana Yo creo que sí Le voy a dar su buena Limpiada A mi cuarto Y al cuarto De mi niña Pero bueno Eso ya lo verán Creo que en otro video Y pues bueno Mis chicas Espero que les haya gustado Este video Y se hayan motivado A limpiar su casita Ya saben que Les quiero mucho Y nos vemos En un próximo video Bye Bye